De vuelta con ustedes, mañana en Casa TV le va a dar el recibimiento a los odontólogos aquí en estudio. Vamos a conversar con el doctor Pablo Espaya Bobadilla y con el doctor Eduardo Vargas. Tiene un curso muy interesante para ustedes, ya profesionales, y para los estudiantes. Bienvenido a ambos. Gracias. Un placer tenerlos acá y que nos cuenten. En este caso vamos a conversar con el doctor Espaya Bobadilla que nos diga de qué se trata el curso, por qué es un curso bastante interesante para esta era. Bueno, el curso se basa en lo que es la manipulación fotográfica. La odontología ha sufrido lo que es la digitalización de la ciencia de la salud. Y nosotros utilizamos esa herramienta para manipular y ofrecerle a nuestro paciente lo que sea una visión previa al tratamiento. ¿Qué es lo que hace el Photoshop Smile Design? ¿Qué es lo que va a hacer el curso? El Photoshop Smile Design lo que hace es que antes de yo ofrecerle un tratamiento o de comenzar el tratamiento, usted tenga la oportunidad de visualizar, de ver lo que yo le estoy proponiendo. Y eso básicamente rompe la subjetividad del asunto. Es decir, si yo le ofrezco a usted un blanqueamiento dental y usted no está seguro en aceptarlo o no, yo puedo mostrárselo en la computadora y usted puede ver a dónde yo la quiero llevar estéticamente hablando, por ejemplo, en ese caso. Claro, porque nosotros a veces tenemos, como es normal, ciertos temores cuando vamos a hacer este tipo de trabajo de estética bucal. Claro. Pero esta pregunta va dirigida ahora al doctor Vargas. ¿Por qué surge la iniciativa de ustedes traer este curso aquí en Santo Domingo? Bueno, como el doctor explicaba, la odontología se está tornando muy en el mundo de la tecnología. Entonces, es un nuevo método diagnóstico de uno poder ofrecerle al paciente lo que el trabajo va a concluir para que el paciente pueda, antes de aceptar el plan de tratamiento, el paciente pueda ver cómo va a quedar. Entonces, como todo en la vida que está avanzando, innovando, esto es una gran oportunidad traer al doctor Johan Figuera, que es un excelente odontólogo y nos da la oportunidad de brindarle al público dominicano, al odontólogo, la posibilidad del curso, las herramientas, todo lo que uno necesita saber en cuanto a la fotografía, en cuanto al manejo, la manipulación con Photoshop, todo lo necesario para que uno pueda emplearlo en su práctica día a día. Es un nuevo método diagnóstico, por así decirlo. Que la mayoría de los tratamientos odontológicos son irreversibles. Es decir, yo tomo una decisión, yo ejecuto un plan de tratamiento y no hay forma de yo volverlo al estado inicial. Por lo tanto, la toma de decisión de parte de mi paciente es fundamental, porque si usted me acepta un plan de tratamiento, porque para mí es estético, y al final para usted torna a no ser lo que usted deseaba, ahí empiezan a ocurrir lo que serían los problemitas entre paciente y odontólogo. Sin embargo, con esa herramienta hay una comunicación mucho más eficiente. Sin embargo, eso es de la parte comunicación odontólogo-paciente. Cuando hablamos ya, esa es una de las ventajas de la herramienta de Photoshop Smile Design. Sin embargo, la manipulación fotográfica también puede ser utilizada para la comunicación odontólogo-laboratorio dental. El laboratorio dental es quien se encarga de confeccionarnos todas las restauraciones odontológicas que van a ser colocadas en la boca de nuestros pacientes. Por lo tanto, hay cierto tipo de factores que nosotros queremos tenerlo perfectamente claro entre el técnico-dentista. Esa comunicación técnico-dentista es óptima o puede ser mucho mejor que si no utilizamos la fotografía dental. Esas son varias de las ventajas que nos ofrece el Photoshop Smile Design. ¿Qué tiempo va a durar el curso? Son dos días. Son 16 horas. El viernes es de 2 a 10 de la noche y el sábado es de 8 a 2 de la tarde. Es un curso hands-on que implica, es teórico práctico, el dictante va enseñando las técnicas fotográficas, las fotos que uno necesita para tú poder lograr el diseño de sonrisa y te enseña las herramientas necesarias en el Photoshop para tú poder manipular la foto. ¿Con qué tiempo de anticipación hay que llamar? Porque me imagino que tendrán cupo limitado y eso es muy importante para que el público lo sepa. El dictante sí nos cerró la posibilidad a 20 personas, se forzó a 30 personas, pero sin embargo la cantidad de boletas disponibles es menos del 50% hoy en día. Actualmente. Ahora mismo, menos del 50% disponible. Bueno, ya vamos a dar fecha, fecha, teléfonos para que los profesionales interesados puedan llamar. Bueno, el 8 y 9 de mayo en el Hotel Barceló Antiguolina, me pueden contactar a mí al 809-883-6422 o al Dr. Pablo. Mi número es 809-284-6247. Tengo la sensación que van a tener que repetir este curso. Está planificado. Ya está planificado. Está planificado. Como plan B. ¿Podrían decirme la nacionalidad del doctor que viene a dar esto? Él es venezolano, pero es profesor de la Universidad de California, UCLA. Él es profesor clínico de la universidad. Sí, claro. Es importante saber un punto, que él no es un acreditado al tema. Él es el coautor del tema. Él trabajó con el creador del tema, que es su director y mentor. Él es muy famoso, la persona se llama el Dr. Edward McLaren. Marca muchos parámetros estéticos en la odontología. Y junto a él se desarrolló el tema Photoshop Smile Design. Y es la persona que nos estará impartiendo las charlas a nosotros. Excelente. Felicidades a él. No solamente a ustedes como odontólogos del país, sino también por tener la iniciativa como emprendedores de traer conocimientos a esa clase, como decía tú al principio, donde hay esa comunicación entre el técnico, entre el paciente y el médico. Excelente. Es un trío que debe haber comunicación total para un excelente trabajo, recuerden, de estética bucal. Reserven, que queda menos del 50%. Gracias por venir a Mañana en Casa TV. Gracias. Gracias por tenerlos. Gracias. 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 Gracias.